Bienvenidos a esta reflexión de hoy, lunes 19 de abril, tercera semana del tiempo de Pascua. Hoy iniciamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6, especialmente los versos 22 al 29. Es el discurso del pan de vida que va a tratar Jesús durante toda esta semana. Los discípulos después de haberse saciado, después de que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, todos quedaron saciados hasta sobrar. Ellos comenzaron a buscar a Jesús y Jesús les reclama. Me buscan porque los sacié, me buscan porque quedaron llenos. Hay muchas personas en el mundo que buscan a Dios o buscamos a Dios cuando tenemos hambre, cuando tenemos una necesidad, cuando hay un problema. Buscamos a Dios para que solucione nuestras necesidades. Y tal vez Jesús, el signo que quiso hacer con esta multitud, no fue tanto de saciarles el hambre material, fue de saciarles el hambre espiritual. Que ellos pudieran entender que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, podía, si nosotros estamos con Jesús, podemos tener soluciones a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades. Por eso hoy la Palabra de Dios nos invita a mirar a Jesús como ese pan bajado del cielo que es capaz de saciar nuestras necesidades, que es capaz de saciar el hambre material, pero mucho más el hambre espiritual. Por eso se hace presente en cada una de las eucaristías. Por eso se hace presente en cada uno de los lugares del mundo donde hay un sacerdote, donde se celebra una eucaristía, donde se comparte ese pan que Jesús nos dejó en la institución de la última cena. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan no tendrá más hambre. Invitados todos a trabajar por ese pan que el Señor nos quiere dejar a cada uno de nosotros. Saciarnos de ese pan que también es la Palabra de Dios. Invitados todos a, en este día, reflexionar sobre ese pan que Jesús quiere dejarnos para saciar nuestra hambre espiritual. ¡Feliz día para todos!